Nunca imaginé pisar los techos de un castillo De algodón no imaginé que sus pedazos no es el lujo De un amor que es tan tormentado como un beso transparente Como un beso que nunca imaginé Nunca imaginé pisar los techos de un castillo De algodón no imaginé que sus pedazos fuesen nubes De un amor que es tan tormentado como un beso transparente Como un beso que nunca imaginé Nunca imaginé volar en un abrazo Nunca imaginé volar Adiós Adiós Que es tan tormenta como un beso transparente, como un beso que nunca imaginé. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!